Ahí está el base norteamericano, saca para Gulliás el húngaro que juega en la esquina el lanzamiento con error de Shushu y ha entrado recientemente y titulando a Owens, precisamente Karim Shushu Sí, un chico muy joven, 24 años Shushu que juega de dos o de tres es muy atlético como son la mayoría de jugadores de este conjunto francés Salem Rasek, el suizo Se retira Dioumasé Votando Calderón, defendido por Rogers Corta por debajo el largo, Macellauska recibe ahora en la otra esquina en el perímetro Juega en el interior con Om Dioubets La defensa de Gulliás y le dejó bien Muy bien, sí, votando perfectamente En cuanto notó el contacto de Gulliás en su espalda, pues quivotó hacia adentro y con una pequeña cinta de fosa que no está fácil le llevó la repetición como anota fácilmente Andrioubets El jugador de Ashby, Inglaterra Juega Rogers El norteamericano que se apoya en el recién entrado Mrashek Lanzamiento de Gulliás y la canasta ante Andy Betts 9-12 Juega Calderón, falta personal que le cae a Mrashek sobre Macellauskas Muy inquietos tanto Dusko Ivanovic como Philippe Herdé en las bandas Y ahora el que va a entrar es Shasha Gifá Carrosel de cambios en el Villervar en estos apenas 6 minutos que llevamos pues salvo Gulliás y Rogers ahora se va Hood ha cambiado ya a todos los jugadores No sé Vaya contraste que hay entre Rogers y Betts uno al lado del otro uno jugador de raza negra el otro tan blanco como es un inglés y la diferencia de estatura pues debe estar en torno porque ahora mismo Andy Betts tiene yo creo que está en 2-14 Sí, 2-13, 2-14 le dan Ojo también con Shasha Gifá Y 1-61, pues dígate con Shasha Gifá, el hombre que ha salido que juega por dentro pero que tiene buena mano puede tirar detrás con facilidad o sea que no hay que dejar un metro Mal lanzamiento de Rogers ahora muy pasado Va a poner el balón en juego Rogers lo hace para Gifá metió la mano Villervar Adecuasbel, mejor dicho Villervar Juega Rogers El balón lo recibió Shushu Conasec Ahí está El lanzamiento de Gifá fallado rebote para Andy Betts Juega Macellauskas Se decide que tiene cuidado con Gifá porque lleva un 57% de acierto con triples en lo que va de Euroliga Tan solo un español había en el parque hasta hace pocos instantes que ha entrado Sergi Vidal Ahí juega Andy Betts intentando ganar metros saca para Cornel David Descendido por Alfa tiene que dejar Vidal a un segundo lanzamiento de tres forzado y se acabó la posesión un hombre Sergi Vidal que antes del partido hablábamos de él precisamente llegando a la conclusión de su gran trabajo a lo largo de estas temporadas 24 años tiene Sergi Vidal todavía le queda todavía un mundo por delante y una carrera deportiva importante Brase que el balón no es para Gulliás y canasta del húngaro está haciendo daño Gulliás no solo en ataque ha notado dos canastas ahora es a falta sino en intimidación aquí en defensa ha cogido dos rebotes en ataque vamos a ver a Betts si se aplica un poquito más y está más listo para defender a Gulliás aquí en esta última jugada en ataque del tau la que se le ha acabado la posesión por la intimidación de Gulliás pues Betts sacó un pase complicado para David que ya tenía que iniciar un movimiento complicado bueno vamos a ver si se ponen las pilas Betts en la estadística de la guía oficial de la Euroliga le dan 2'17 Andy Betts Sergi Vidal el balón para Macellauskas lanzamiento de 3 triple de Macellauskas 14'15 a 3'10 para llegar al final de este primer cuarto buen triple de Macellauskas cuando juega Rodgers el balón es de Gulliás de nuevo para Rodgers en el perímetro bloqueo de Gulliás el norteamericano que sigue en la línea de 3 ahora se apoya en el húngaro lanzamiento que no entra rebote para Sergi Vidal juega el catalán esperando ahora a que se organice en ataque el Tau balón para Andy Betts ahí está el de Ashby lanzamiento de 2 metros que no entra y es rebote que se lo llevó Gifa ahí juega con Rodgers continúa Rodgers cae al suelo Chuchu no dicen nada los árbitros lanzamiento del norteamericano falta de Calderón a segunda Rodgers es un base ya hemos hablado de 1'61 se formó la Universidad de Washington y fue drafteado en la CBA por Rockford Lightning ha pasado por casi todos los equipos de las ligas menores estadounidenses la CBA la NBL la liga de desarrollo de la NBA la IBL lleva ya muchas temporadas en Francia y bueno pues un punto abajo el Tau está sufriendo a Goulias la verdad es que en ataque bueno están jugando para él para Betts quiero decir que defiendes Goulias pues quizás buscándole forzas faltas etcétera llevar a Betts a la línea de tiros libres y que se cargue rápido francés tú fíjate ¿no? un hombre que esta temporada de la Eurolega ha tenido 28 y 27 puntos de valoración contra el Alba y el Pamesa sus mejores partidos y que va a poner el balón en juego precisamente Rogers se apoyó en Shushu defendido por Cornel David intenta penetrar Shushu y llegó a ver tapón también con falta de Andy Betts fíjate en la repetición Betts y en vez de pararse ahí da un pasito más hacia adelante y pisa la línea de fondo pues bueno hubiese forzado falta personal ¿no? a pesar de que ahora mismo esté protestando ahora diciendo que él tenía los brazos levantados que es verdad que los tenía levantados pero bueno se llevó la falta personal bueno pues ese balón se lo llevó el Villerván juega Rogers de nuevo 14-15 en el marcador ahí está el norteamericano el lanzamiento una vez más cerrado en esta ocasión fue Gifa ahora Sergio Vidal a la contra con qué velocidad llegó Vidal y con autoridad que bien hace eso con la capacidad de salto que tiene es capaz de saltar desde muy lejos y rectificar en el aire con un brazo y dejarlo a canasta fácil ahora el que anotó fue Rogers otra canasta rápida solo habían pasado 19 segundos 5 segundos de posesión quedaban 19 esas transiciones rápidas de las que hablaba Odusko Ivanovic al principio del partido Andy Betts sale a recibir Machellowskaz ahí está el lituano lanzamiento de 3 triple de Machellowskaz 20-17 se pone por delante el Tau que juega en defensa ataca Rogers ahora cayeron dos hombres al suelo fueron Chuchu no fue Machellowskaz finalmente y otro jugador que ha entrado recientemente es Frigú y asistencia de Rogers parecía que habían pitado pero no han pitado nada los colegiados que bárbaro yo creo que le ha tocado yo creo que le ha tocado sí Frigú eso hasta hoy era canasta último minuto juega el Villervan lanzamiento de Chuchu de 3 que no entra rebote para Andy Betts juega con Sergi Vidal muy bien uff vaya canastón y caída de y vaya costalada también ¿no? es Rogers el que juega lanzamiento que rebotea el Villervan Frigú David Frigú juega Rogers buena acción anterior del Tao ahora Rogers que lo vuelve a intentar barrio perfectamente Cornel David Vidal juega a la derecha con Calderón y la canasta del base del Tao Cerámica de Vitoria tiempo muerto bueno y el Villervan recibiendo su propia medicina ¿no? a base de contraataques no pues no hay tiempo muerto finalmente te decía que a base de contraataques como el Tao ha conseguido ponerse por delante bueno y sensacional Maci Jauskas lleva 10 puntos de los 23 que lleva el Tao si si Mnasek 8 segundos le quedan al Villervan para esta acción y que se acabe el primer cuarto sigue Mnasek con el balón defendido por Sergi Vidal balón por la espalda que bien bonita canasta la que consiguió Frigú que bien lo ha hecho parece que iba a dejar en la bandeja se ha sacado un pase por la espalda sensacional para Frigú que deja pues tan solo dos puntos de ventaja para el Tao supongo que ahora en la segunda parte entrará el segundo cuarto para entrar a Frigioni ahora es que Santa Rojas ha hecho un buen primer cuarto moviendo al equipo sacando el contraataque rápido anotando pues bueno alguna canasta que no ha estado nada mal bueno y 10 puntitos de Maci Jaus y los 7 puntos de Gulliás en el Villervan y destacan también los 7 rebotes que lleva el Tao y los 13 que lleva ya el Villervan a diferencia de 6 6 rebotes en ataque le ha atrapado el Villervan al Tao ninguno en ataque ha conseguido cuando mejor ha jugado el Tao o cuando más rápido ha podido sacar el contraataque ha sido los minutos que Gulliás ha estado sentado en el banquillo precisamente así que es fundamental el concurso de este hombre para para el conjunto de Philippe Hervé y que se sentó pronto fue el otro americano Derek Hood porque había cometido la segunda falta personal y le ha querido reservar su técnico por la antideportiva hizo sobre Calderón y se fue a la cancha al banquillo perdón rápido un hombre que viene de los toros de Araguae de Venezuela ni más ni menos hombre tiene experiencia en NBA corta pero tiene experiencia en Charlotte y en no sé si llegó a jugar dos encuentros con Dallas yo creo que en Charlotte seguro luego ha estado en Argentina y luego en Venezuela además de Francia que es donde está ahora bueno pues comenzó el segundo cuarto y comenzó anotando también el Villervan David Frigud el hombre que anotó empate a 23 ha entrado Prigioni en el conjunto vitoriano juega con Cornel David el balón es para Sergi Vidal de nuevo Pablo Prigioni ahora con Macellauskas el dos contra uno lanzamiento de Macellauskas de canasta esto no da igual una metralleta es una metralleta de lanzar y de anotar nuevo triple 3 de 3 Macellauskas y no era una situación fácil se creó su propio tiro su espacio para levantar el brazo y anotar esa canasta el balón que lo juega Owens interior ahora y nueva canasta solo de Frigud si estuvo lento Macellus salió muy bien a tapar la salida del jugador que llevaba el balón pero recuperó tarde en ese bloqueo y continuación juega Sergi Vidal el lanzamiento es de dos rebote que se llevó Shushu ha jugado con Owens subiendo el balón como si se tratara ahora del director de orquesta que lo está haciendo por cierto porque han sido los primeros minutos de descanso para Rogers juega Prigioni Sergi Vidal con Macellauskas en la esquina defendido por Gifá tiene que devolver a Vidal lo está haciendo bien Vidal en estos minutos salvo Vidal salvo este último tiro que hemos visto en la jugada anterior del tau fue un poquito precipitado sigue saliendo bien al contraataque está haciéndolo lo mejor que sabe defender salir rápido ahora se ha sentado Cornel David y ha entrado de nuevo Skoda ahora se pone en zona el Villervan siempre que hay saque de fondo o saque de banda para el tau hemos visto a Philippe Herdé el técnico del ADECO Asbel Villervan cuando recibe Sergi Vidal el balón interior para Andy Betz el jugador inglés que saca para Prigioni muy forzado se pase para Macellauskas si por querer darlo rápido muy rápido para que tuviese un tiro más o menos fácil pues no lo dio con la precisión necesaria se sienta Chuchu entra Dium así y el balón que lo pone en juego Gifa lo hace para Owens defendido por Prigioni sigue Owens ahora el bloqueo que es de Gulliás falta de Gifa antideportiva pues es la segunda antideportiva que lleva el Villervan la primera que fue de Hood y ahora Gifa y encima no ha encontrado un buen cliente el peor no podía ser otro que si anota que será lo más fácil se va a ir a los 15 bueno pues Arvidas Macellauskas siendo una vez más el auténtico motor porque hoy está un poquito un poquito más flojo de lo habitual no Cioni juega ya el Tao es Prigioni el argentino el que se apoya en Macellauskas de 3 de nuevo el lituano triple 4 de 4 impresionante es que es impresionante nos hace disfrutar este hombre wow habría que hacer un reportaje solo de la velocidad con la que encara los pies a ganasta Macellauskas es Macellauskas el que pierde ahora el balón lo recupera Luis Escola votando con rapidez se apoya en su compatriota Prigioni contra Tau la cómoda la ganasta de Pablo Prigioni 33-27 más 6 para el Tao yo creo que es la máxima diferencia hasta el momento Íñigo otro contraataque del Tao Goulias el pivote húngaro defendido por Andy Betts se apoya en Macellauskas balón para Dium así se apoya en Owens este juego con Goulias buena acción ahí de Andy Betts buena acción de Andy Betts que le metió la mano y también viene Escola que estaba muy pendiente de la ayuda para intentar parar a Goulias en caso de que se le fuese a Betts 2-14 le dan a Goulias y vaya triple ahora del 2-14 si te metes el triple también hay que llamarle más que 2-14 6-25 Prigioni el balón para Sergi Vidal es el primero que intenta en esta Euroliga y que anota bueno pues el que lo intenta otra vez quinto 5-5 Macellauskas bárbaro lleva 21 puntos porque lleva 21 puntos en 13 minutos y medio que barbaridad Giffa juega con Macellauskas el balón es de Owens sigue Owens ahora le sale a la ayuda Andy Betts se apoya en Giffa lanzamiento de Goulias que no entra rebote para Luis Escola que juega con Sergi Vidal que bien que bien fenomenal Vidal que bien lo ha hecho que bien lo ha hecho Sergi Vidal lo que te decía antes pues bueno pues a base de correr el tau está abriendo un poquito de distancia del marcador a base de correr y a base del rifle que es Macellauskas bueno pues tiempo muerto solicitado por Zilid no le quedaba más remedio porque esta fuga empieza a ser importante 8 arriba el tau cuando me imagino Ramón Fernández que en la banda el que lo estará pasando ahora mal será HB pues sí de hecho tenía preparados dos cambios tanto Rogers como Derek Hood antes del tiempo muerto estaban dispuestos para salir en lugar de dos compañeros vamos a ver si esos cambios esos doble cambios se confiden es excesiva de la notación de Macellauskas pero bueno cuando un hombre está así de caliente que se suele decir pues hay que jugar para él sigue siendo más reboteador el Diller Van 6 rebotes más y los que le ha cogido en ataque porque en defensa lleva 8 cada equipo sin embargo el tau en ataque no ha cogido ninguno bueno pues Nozioni Vidal Macellauskas perdón Prigioni Vidal Macellauskas Skola y Betz sigue el mismo quinteto se ha producido el cambio en el que ha entrado Rogers también ha entrado Derek Hood los dos americanos le han dado minutos de descanso a Manasek si se compone el quinteto inicial Herbeth sigue Owens ahora como alero ahí Gifas hay otro hombre que se ha sentado lanzamiento de Dillma así que no entra rebote de Andy Bels juega Sergi Vidal ahí está el alero catalán del tau y de nuevo provocó la falta personal está jugando muy bien Sergi Vidal con mucha velocidad utilizando sus mejores armas vamos a ver ahora la defensa de Dillma así sobre Macellauskas que esta noche va a soñar con él Skola juega con Macellauskas el balón para Andy Betz defendido por Guliás gana metros el inglés falla en su lanzamiento rebote para Derek Hood juega con Rogers y ahí está el base aguantando aún queda mucho tiempo de posesión y no quiere precipitar este ataque del conjunto francés Guliás el balón lo iba a recibir Dillma así lo interceptó Macellauskas el balón para Prigioni saca para Sergi Vidal se le escapó el balón no quiso lanzar de tres tampoco Macellauskas lo hace de dos y anotó canastón de Macellauskas bueno pues esto suma y sigue 23 puntitos lleva 5 de 5 en triples 4 de 4 en tiros libres y 2 de 3 en tiros de dos excepto un fallo en un tiro de dos ha anotado absolutamente todo lo que ha lanzado Macellauskas falta de escola ahora y me he fijado cuando ha anotado el tiro Macellauskas las risas que tenía en el banquillo del Tao viéndose bueno este hombre es que que va a meter todo lo que tiene o que es lo que va a pasar ojalá ojalá la mayor cantidad de puntos posibles no sé qué tal andará de español no sé si habrá aprendido algo ya Macellauskas seguro que no tardará mucho porque antes del partido le he oído bromear con Vidal parece que está integrado como si llevara aquí 15 años ya Macellauskas puede ser una un buen protagonista más de un partido bueno casi todo yo creo que es un nuevo ídolo que hace olvidar a otros grandes jugadores que han pasado por aquí lo que se temen es que no les dure mucho porque ya hay muchos equipos NBA fijándose en él ya veremos eso es especular bueno también se están fijando esta temporada en todos en Nocioni en Skoda en Splitter y como no en Macellauskas como el verano que viene se vayan a por todos hacen un agujero en el Tao fíjate en esta misma jugada qué determinación qué carácter para irse hacia adentro deshacerse primero de Owens luego al final recibir la falta de Hood y lanzar por supuesto y recibir la falta e irse a la línea de tiros libres y si ocurre lo normal o lo más habitual pues dos puntitos más y nos vamos ya a 25 los tiros libres de este hombre y eso que le ha declarado no entrenarlos más que el resto de tiros simplemente le entran la mecánica perfectamente establecida se concentra bien sobre todo ese tipo la mecánica perfectamente cogida llamándose Arvidas no podía ser malo falta el balón a punto de perderlo Owens la falta fue del argentino con pasaporte español Luis Escola cuando va a volver Chuchu ahora el que se retira es Owens yo creo que excepto Goulias no termina de encontrar un referente en ataque es B está moviendo mucho el banquillo en busca de ese hombre que ayude al pivot húngaro pero no aparece Rogers continúa el base norteamericano se apoya en Goulias lanzamiento muy lejano tiene buena muñeca este hombre rebote para Andibes juega Prigioni en largo para Escola y el mate del argentino 44-30 14 arriba el tau que buenas noticias para el equipo vitoriano y para el baloncesto español el balón que lo juega el Villervan la falta ahora de que cae a Escola pues ojo porque va a ser la tercera que rápidamente entra siete es complicado lo que intentaba Luis Escola hacer en esta acción porque es muy difícil pasar por delante de Goulias para robarle ese balón lo más fácil es o lo más habitual cuesta mucho rodear a Goulias por el fondo para intentar robarle ese balón lo ha dicho todo como diciendo tenías que haber aguantado cuatro minutitos más es que llevas dos faltas tampoco hace falta tal y cuesta el marcador lo que queda de partido etcétera arriesgar tanto en esa jugada porque ahora ya suma tres bueno pues juega Goulias y lo hace para el Villervan se apoya en Diumasí el francés que pierde el balón recupera a Sergi Vidal ella izquierda recibe noción y pasos un jugador que le encanta a Dusko Ivanovic Pablo Prigioni nombre de mucha intensidad defensiva que roba cantidad de balones y que seguro que bueno si está aquí es que es del gusto de Dusko Ivanovic hubo un partido Íñigo en el que no sé si en Marchellauskas anotó 30 puntos Nozioni 25 bueno hubo varios destacados y varios rebotes 10 o 12 y él anotó tan solo dos puntos Prigioni y dijo el hombre más importante ha sido él bueno no solo hay que fijarse siempre en las estadísticas evidentemente hay que dirigir al equipo para que otros anoten aprovechamos estos tiros libres Ramón porque parece que ha habido alguna incidencia en la mesa ¿no? si ha sido hace unos instantes nada especialmente grave pero el entrenador de las B el señor Herbé protestaba el número de faltas que lleva Andre Owens tres creo que son actualmente se ha sentado por eso y según el banquillo francés ellos pensaban que se lo llevaba a dos bueno pues sigue las tres en el luminoso cuando juega el tercer y Vidal triple del catalán 47-31 roba ahora Prigioni espérate se ha alterado todo el banquillo del tau porque esto puede ser ya un empujón definitivo para afrontar la segunda parte con más claridad todavía si cabe Betts juega con Macellauskas esto es un valor seguro canasta de Macellauskas es que tenía delante a su defensor no creo que le hubiera dejado ni un centímetro impresionante este hombre es impresionante como se fue de Diomasi para anotar bueno pues 49-31 más 18 Íñigo yo no pensaba que iba a ser tan rápido esto no desde luego que no la verdad es que da la sensación de que este equipo francés vamos a ver todavía queda toda la segunda parte y puede pasar muchas cosas pero en cuanto recibe algo de diferencia del marcador o tiene varios puntos de diferencia del marcador una diferencia de 10-12 puntos pues no es que bajen los brazos pero sí que tiene más problemas para recuperar anotó el último que es el que está intentando absolutamente todo lleva 12 puntos y además ha sumado dos rebotes los dos en ataque juega el Tao con Prigioni defendido por Rogers buena acción ahora de Rogers que metió la mano y recuperó es Derek Hood el que tiene que esperar a Diomasi si ya llevan dos ataques consecutivos el Tao que intentando buscar la superioridad de altura de Prigioni comenzando a Rogers le juegan con él al poste bajo el balón es de Rogers de nuevo Sean Tao Rogers ahora el balón para su compatriota Derek Hood que falla rebote para Gullías tercero que lleva en ataque el jugador húngaro falta de Betz bueno pues no está muy conforme Andy Betz se trata de la segunda cuando hay tiempo muerto solicitado por Dusko Ivanovich qué rápido estuvo Santa Roy en esta última ocasión me imagino que lo primero que le dirá a Betz es no cometas la tercera porque ya tener a Skola y a Betz con tres sería ya más peligroso si no hemos visto que haya entrado 90 canchas en Opzioni Opzioni poquito poquito la verdad es que Vidal está jugando muy bien no está haciendo falta Amacillaus 14 desde los tiros libres incluidos pero es que aparte de robar tres balones y ha recibido cuatro faltas bueno claro no me extraña pocas me parecen para llevar 27 puntos bueno dos cuarenta y nueve treinta y tres la diferencia la diferencia es de más 16 y el Villervan que no está muy contento precisamente entre otros hemos visto a Dium así como atendía de lejos bueno bueno de hecho se ha quedado en el banco lógicamente el puesto se le ha dejado a Shushu para que recibiera las instrucciones pertinentes ha vuelto también Mrazek y tiros de unos para Guleas fíjate ahora más o menos los dos equipos están un poco en los promedios que ven Estado Liga y los va a llevar 35 puntos y promedia 70 este año y el Tao lleva más lleva casi 50 y promedia 89 por partido el balón lo lleva Sergi Vidal lanzamiento con la derecha buena acción aunque no entre ese balón rebote para Guleas juega con Rogers y ahí está el americano Saunta Rogers defendido por Pregioni último minuto de este segundo cuarto a punto de llegar al Ecuador Guleas contra Tabla vaya partillito se está marcando Guleas está haciendo un roto un roto en la zona 16 puntos 4 rebotes para Guleas 3 de ellos en ataque lo que parece que no le está ayudando a nadie afortunadamente para el Tao pues vale la canasta y tiro libre adicional para Splitter sí lo hizo muy bien ahí David se dio como Guleas salía a taparle Shushu no llegó a defender por delante a Thiago Splitter y bueno pues canasta y falta para el Tao que amplía todavía amplía más su diferencia del marcador 14 puntos y si anota Splitter pues eran 15 juega Derek Gould el norteamericano que dejó a Mnasek todo bien defendido ahora por prisiones Rogers con lo que se queda botando el alero ahora sí Saunta Rogers 5 segundos de posesión para el Villervan Rogers que va a tener que lanzar lo hace cerquita el aro se despistó ahí la defensa y consiguió anotar y 8 segundos le van a quedar al Tao 51-39 tiempo muerto de Ivanovich para crear una jugada en ataque y aprovechar la última posesión mira que bien lo hizo Rogers hay dos reversos es que prision intentó robar el balón casi hasta en tres ocasiones no pudo y al final canasta del pequeñito Rogers el bajo jugador que es de lo poco que está poniendo hoy sobre la pista el Villervan lo poco digo con su calidad intensidad porque salvo como decíamos Goulias que lleva 16 puntos luego ha anotado 6 saltarollas 5 ha sido dos rebotes que ha dado una asistencia pues el resto de jugadores mucha frialdad es una sensación de no estar muy metidos en el partido sobre todo en el momento en el que el Tao le ha empezado a correr le ha empezado a correr le ha metido varias canastas seguidas pues pasa un poco incluso los dos americanos yo esperaba algo más si no de Derek Hood poco más lleva unos promedios de 8 puntos 6 rebotes en esta Euroliga y no no su mejor partido fueron 10 puntos 15 rebotes pero es que hoy ni parecido a eso porque entre otras cosas bueno lleva 4 rebotes pero lleva 3 puntos no es el clásico americano anotador bueno pues vamos a ver 4 segundos Sergi Vidal se la juega de 3 pasado no era lo que le había explicado no creo que esa fuese la idea no que estaba ahí enfado con el que se va el técnico balcánico al vestuario 51-39 la diferencia es de 12 puntos en favor del Tao cuando además Sergi Vidal tenía algún segundo más para intentar algo nuevo si no creo que la pizarra de Dusko hubiese diseñado un tiro de 4 metros a 4 metros de Sergi Vidal pero bueno al final de la pizarra al campo varían mucho las cosas y ha salido así y 12 puntos de ventaja para el Tao bueno bueno pues vamos a la última jornada de la Euroliga y el Tao va ganando por 51-39 en 20 minutos declara dominio vasconista sobre todo en el segundo cuarto comentamos rápidamente estadísticas rebotes fijas la diferencia favorable a las Belville le van 20 por tan solo 12 del Tao porcentaje tiene 2 54 y la diferencia está en los triples el Tao lleva 86% 6 de 7 y en las Belville bandas solo un 22% como hemos dicho ya 8 rebotes en ataque ellos al final uno se han llevado tan solo sobre todo en el primer cuarto de la Boulia se ha cogido varios rebotes en ataque cuando han cerrado mejor a partir de ahí han podido empezar a correr y bueno pues ahí está la diferencia del marcador fíjate la estadística de Maciejauskas aunque a Dusko no le guste personalizar lleva 27 puntos 3 de 4 en tiros de 2 5 de 5 en triples 6 de 6 en triples 4 faltas recibidas 2 robos un balón perdido y una asistencia una valoración de 32 que bárbaro es increíble bueno pues hablábamos antes de lo poco que ha hecho falta Andrés Nocioni en este partido dos puntos pero es que no vas a sentar a Maciejauskas ha jugado 4 minutos y medio ¿no? poquito porque que sepamos no tiene ningún problema físico no y sobre todo que Vidal también ha estado jugando muy bien saliendo rápido al contraataque ha notado un triple aquí desde la esquina bueno pues Rodgers acompañado de Owens Hood también Masek y Gulliás es el quinteto que ha puesto en Giza Philippe Hervé mientras que Pablo Prigioni jugará en compañía de Andrés Nocionis y Arvidas Macellauskas y en los postes Cornel David y Andy Betts el quinteto de Dusko Ivanovic cuando juega Rodgers en la derecha está Owens recibe Derek Hood ahora le busca a su compañero Owens que pierde recupera Cornel David juega con Andrés Nocioni el argentino que llegó a ser taponado aunque con falta falta de Hood sí la tercera de Derek Hood vamos a ver ese enfrentamiento entre Masek y Maciejauskas de momento la primera se le ha enchufado ya Masek al jugador lituano ya hemos comentado hombre que tiene muy buena mano desde más allá de 6.25 y se te va a tener que aplicar mucho y bien en defensa para frenar a este hombre y viceversa Masek le ha tocado pues bueno la papeleta más difícil parar al hombre más en forma en el día de hoy del Tau Vitoria juega Rogers atraviesa la divisoria ya en campo del Tau defendido por Prigioni el balón es para Derek Hood falta personal de Cornel David me gusta a mí David lo que le he visto me ha parecido un fenómeno Cornel David un jugador completísimo muchísima experiencia experiencia en NBA experiencia en Europa que tampoco está haciendo mucho en el día de hoy ya pero otros partidos y desde que llegó al Tau en el Tau lo está haciendo muy bueno vaya falla ahora de Hood buena defensa ahora de Betz sobre Guleas que no estuvo muy atento en el rebote precisamente David o David pero al final falló la cara está fácil el balón es de Pablo Prigioni y triple de Prigioni Calderón bueno que yo he estado diciendo Prigioni convencido de viendo a Calderón de esto que te ocurre a veces antes hemos mencionado la reciente renovación de Calderón vaya tapón de Guleas ahora el primer cambio cuando se ha jugado 1'45 y entra Vidal y descanso para Macha y Áuscar yo creo que es el primero que tiene más que merecido sigue con los mismos números que en el descanso el balón es de Nozioni ahora rebote para Guleas el balón lo bota Owens se apoya en Masek Owens con Rogers en el perímetro defendido ahora por dos hombres se queda solo Guleas el húngaro que lanza rebote para Nozioni ahí está el argentino Nozioni con una auténtica locomotora dejó para Cornel David y la canasta de David ahora Rogers defendido por Calderón el balón para Masek Rogers con Owens al hierro rebote para Sergi Vidal ahí sigue Vidal ya en campo del Villervan encuentra Cornel David de la izquierda defendido por Masek le saca muchos centímetros puede lanzar con comodidad aunque falló rebote para Owens podría haber forzado podría haber forzado un poco más la jugada en vez de jugar se ha tirado cuatro metros ahora Owens de nuevo muy fallón Owens en sus lanzamientos muy fallón del Villervan en estos primeros cuatro minutos tres minutos y pico que llevamos volverá Diumastía a cancha tan solo tres puntos han anotado en tres minutos y quince segundos ahora lanza noción y falla el rebote se lo llevó Derek Hood han jugado con Masek el balón es para Saunta Rogers defendido por José Manuel Calderón el balón para Owens André Owens ahora recupera Cornel David deja para Calderón y la canasta del base ex del jamón espardo con la brada supongo que sentará a Erbea a Owens por Dimas sí está teniendo unos minutos demasiado lúcidos la verdad es que sí ahora acumulando la posición del balón ahí está Owens lleva 20 segundos votando él mira vaya canastón de André Owens ha resuelto perfectamente y además sacó la falta de Cornel David con lo que tendrá un tiradura adicional ahora sí va a entrar Dimasí el otro jugador creo que es Gifá Gifá ¿no? sí entra Scala también por Cornel David y Dimasí y Dimasí lo hará cuando dance Owens si es que anota bueno pues anotó y ahora sí se produce el cambio se sienta André Owens entra McAndyumasí y como ya hemos dicho antes entró Shasha Gifá bueno pues vota el tau Nozioni juega con Calderón el balón es para Sergi Vidal de nuevo Nozioni está haciendo un lío sí sí totalmente juega ahora con su compatriota Escola dos segundos tiene que lanzar Escola buena canasta de Escola que supo resolver sí vamos a ver estos minutos que pasa Macijauskas en el banquillo quién es el hombre referente en ataque del tau bueno pues no se ha sentado finalmente Rogers que es el que sigue dirigiendo el balón de Drek Hood juega con Gifá ahora pierde Hood flojito Hood muy flojito no es ni mucho menos un americano que marque la diferencia por ese motivo acabó jugando en el Toros de Aragua de Venezuela donde la liga allí pues lógicamente no es tan potente nunca se sabe pueden pasar muchas cosas nozioni jugó con Andrew Betts ahí está el inglés con la derecha consiguió la canasta 63 45 más 18 para el tau y a punto de robar Calderón sigue Rogers saca ahora el lanzamiento muy flojo de Gifá juega Dio Masí marcando cuernos en la siguiente jugada continúa Dio Masí defendido por Andy Betts el balón de Gifá que perdió recupera nozioni y la falta de Gifá esa es la falta de la frustración nueve pérdidas lleva ya el Asbel Villermann y bueno la verdad es que su porcentaje en TN2 ha bajado bastante también hasta un 47 no están encontrando el ritmo y la opción y la mejor opción en ningún momento hemos visto esa jugada de Owens que es verdad que resolvió muy bien final con una canasta y falta pero se pasó más de 20 segundos votando el balón en solo recorriendo toda la pista y bueno pues el Tao jugando bien a ver si cierra ya del todo ese rebote defensivo haciendo su partido a ver si cierra de todo el rebote defensivo que le han vuelto a coger otro hace un par de jugadas y ahí están los mini cheerleaders y te decía a ver si sella que el partido que yo creo que ya bastante decantado está 18 puntos a pata de 14 minutos y 24 segundos ya es un margen importante y además no tiene pinta de que el Villerván vaya a cambiar mucho más que nada porque me da la sensación de que su hombre más importante Goulias se va a quedar en el banco ya que no está teniendo absolutamente nada de lo que dice Philippe Hervé sigue con los 16 puntos Goulias la verdad es que eran unos números sensacionales de Goulias en el descanso lo que pasa es que los 27 de Macellauskas pues ensucian la estadística de cualquiera más que ensuciar minimizan la estadística de cualquiera que vuelve vuelve a cancha por cierto Macellauskas el lituano por noción y otra vez le va a Calderón el balón es para Sergi Vidal con problemas juega para Macellauskas ahí está el lituano ahora con problemas juega con Andy Betz estaba muy bien defendido saca Betz para Sergi Vidal lanzamiento de tres muy forzado pero Aybetz se ha equivocado y desviado se había quedado tan solo con Brasek le sacan muchísimos centímetros tenía que haberse la jugado él falla ahora de Hood completamente debajo del aro y la falta a continuación el americano Hood que lleva ocho rebotes pero uno de seis en tiros de campo muy mal muy mal pero es que además muchos tiros son debajo del aro casi sin oposición es que dio la sensación de que no estaba muy incentrado en el partido porque nada más salir ya le pitaron le pitarle esa falta antideportiva sí a los poquitos minutos sí bueno tampoco es un jugador del que se puede esperar mucho más el ataque pero ya lo hemos comentado tiene cuerpo de atleta precisamente lo que mejor hace que rebotear es con sus 2-0-3 que tampoco es de los más altos ni mucho menos ahora se ha sentado como es lógico Machellauskas lanzamiento ojo noticia falló Machellauskas pues este era uno de los tiros más fáciles que ha tenido porque pintó muy bien de un pasito se levantó cómodo la complicación se levantó cómodo para fallar su segundo tiro en el día de hoy salto entre dos el balón se lo lleva Escola ha jugado con Andibet Sergi Vidal para Calderón jugada número 5 dice Lavanda Ivanovich así le secunda Calderón el balón es para Machellauskas falta en ataque Escola la cuarta tampoco está hoy en su mejor día Luz Escola cometidas 4 recibidas 0 y 4 puntos 2 rebotes de Escola bueno viene de estar lesionado no le va a cambiar Dusko Ivanovich yo tampoco le cambiaría la verdad porque si conviene darle minutos efectivamente y si comete la quinta pues viene vuelve Cornel David y ya está juega Rogers el balón del Villervan hasta tres hombres cerca de él pero consiguió lanzar eso sí con fallo ese balón lo lucha Chuchu y Calderón que llegó mucho después y todavía consiguió meterse en la lucha bueno pues alto entre dos en esta ocasión más altura para Chuchu pero ojo a la elasticidad de Calderón lanzamiento de Rogers que no entra rebote para Machellauskas juega Arvidas Machellauskas defendido por Diumasí falta falta de Diumasí pone un poco precipitado y Machellauskas se han tirado luego a ver otro cambio vuelve Owens era una opción muy forzada esa que estaba buscando Machellauskas aunque al final ha sacado la falta personal ya se llama lo que supone o habitualmente supone lleva seis puntos el Villervan en este cuarto en ocho minutos así no se puede ganar un partido Machellauskas que lleva 28 puntos 29 ya y a este paso llegará a los 40 6 puntos es que es increíble casi no se puede ganar un partido y menos de Eurolega y menos contra el Tau Chuchu el balón lo lleva Gifá juega con Guleas y en el interior Diumasí recibe Gifá ahora Diumasí se la juega de dos el balón que no entra ese rebote lo tocó Gifá otro fallo más la estadística que sigue bajando del Villervan y como bien decía tan solo seis puntos en ocho minutos muy mal muy mal Machellauskas de dos de tres pues yo creo que estaba pisando pero bueno en cualquier caso seis de seis de tres para Machellauskas que bárbaro 32 puntos para el lituano juega Owens el balón de Guleas ahí está el húngaro buen pase interior para Gifá que estaba solo y prefirió sacar y al final anotó Chuchu ya son ocho dos puntos que lleva el adecuas Bel Villervan juega Luis Escola el balón es para Arvidas Machellauskas de dos vaya canasta que barbaridad pero este hombre es realmente increíble 34 puntos el balón es de Owens continúa André Owens con el esfer y con sus manos defendido por Calderón llegó la ayuda también Betts el balón de Gifá para su compañero Chuchu recupera Gifá interior ahora para el húngaro Guleas se enfadó el húngaro porque el pase fue muy malo ese pase nunca de ver ahí siempre de ir picando falló ahora Machellauskas buen rebote en ataque de Escola y ganasta de la Argentina bueno pues se nos acabó el partido como el que dice 25 puntos de diferencia ya y hemos entrado en el último minuto de este tercer cuarto 4 de 7 en tiros de 2 Machellauskas que tira mejor de 3 que de 2 vaya partido de Owens va a fallar otro triple ahora falta de Guleas lleva 0 de 4 vaya debut en Euroliga 0 de 4 en triples 2 de 5 en tiros de 2 y 1 de 1 en tiros libres 5 puntos Guleas que llevaba en el descanso 16 puntos y que era el hombre más metido sigue con los 16 con lo que le faltaba así está el Villervan con 8 puntos si el único que anotaba era Guleas no anota es Betts el que consigue el tiro libre le noto bastante mejorado a este Andy Betts comparado con el que vimos en el Real Madrid pasaron muchos años ya bueno no tantos ya hizo buenas campañas en Grecia también Betts la verdad es que entonces vino al final de temporada jugó pocos partidos pocos minutos Owens el balón para Chuchu recibe Guleas de nuevo Owens y ahora Dium así sale al perímetro a recibir ahora interior para el húngaro Guleas defendido por Andy Betts contra Tabla falló y ese balón vamos a ver finalmente le cayó a Sergi Vidal en la mano bota con Rapide quedan 5 segundos quiere aprovechar ahora juega con Escola y falta ha mejorado la defensa la defensa de Betts sobre Guleas comete la tercera y sobre todo lo que comentamos antes del encuentro que si el Taos iba de 10 12 puntos es fácil que este equipo baje los brazos como ha sido el caso en este tercer cuarto se iban con tan solo 12 puntos de diferencia en el marcador al vestuario del descanso y bueno es una cifra respetable pero remontable totalmente pero ya los 27 28 que llevamos ahora ahora ya es imposible 75-47 la verdad es que es increíble esa canasta de Gifa que ya estaba fuera de tiempo y efectivamente 28 puntos de diferencia en favor del Taos Cerámica de Vitoria que ya pues tiene que jugar estos 10 minutos porque hay que jugarlos el parcial el parcial de este tercer cuarto ha sido 24-8 el triple ha anotado el Tau que sigue con esa proyección de llegar a los 100 puntos bueno esto demuestra Iñigo una vez más porque el Villervane esta temporada en su liga va noveno cuando la liga francesa tampoco destaca por va a ser una gran liga desde luego que no en cuanto a calidad se refiere ir noveno va primero el Le Mans y segundo el Portez y ya mucho más abajo noveno el Villervane un equipo que había históricamente ha conseguido cosas en su liga en Francia 16 títulos de liga 9 trofeos de copa bueno ahora no está atravesando un buen momento la verdad fíjate que en Europa llegó a unas semifinales de la Korak en el 96 y en la Euroliga en el 97 ¿no? semifinales bueno ha vuelto a la cancha nozioni y ha entrado Dusangelic y ahora lo que buscan es volver a ser lo que fueron lógicamente está muy por debajo perdió nozioni recuperó Owens ahora lo hace también Dusangelic para el Tau lanzamiento muy pasado ahora de Calderón Jelic jugó en Alicante varios partidos Íñigo un hombre viejo conocido en la liga CB aunque no completa una temporada entera pero sí que jugó varios partidos bueno pues ahora triple contra tabla de Hervé Touré y ha entrado ya pues fíjate los de banquillo al final son los que van a notar ¿no? vaya esta nozioni en cancha que ya ha fallado un tiro vamos a ver este que falla también al que no le veo bien no le vi bien el domingo en el encuentro frente al Barça la verdad que se cargó de personales y luego se fue del partido falló muchos tiros la verdad es que alguna vez ya tenía que venir el bajón a nozioni porque es que ha llevado un nivel tantos años sí bueno pues un pequeño bajón en el rendimiento del Chapu que seguramente sí ni más ni menos una mala semana o una mala época que seguramente pues bueno volverá volveremos a ver al mejor nozioni al que vimos por ejemplo el partido de la Benetton en la segunda jornada de esta Euroliga que es un partidazo sensacional bueno pues ha sentado José Manuel Calderón ahora sí ha entrado Prigioni son los pequeños picos de sierra que muchas veces se dan en una temporada falló Escola ese balón finalmente se le lleva Xuxu le agradece de la serie Vidal buena acción de Prigioni juega con Vidal ahí está el catalán del Tau vaya jugada dejando solo a Escola falló Escola no es el día de los argentinos ahora lo intenta Xuxu y culmina esa acción un buen pase de Touré 75-55 bueno pues llevan un parcial de 8-0 de 0-8 mejor dicho en favor de todos los puntos que había conseguido en el tercer cuarto los ha conseguido ahora en un minuto y 50 segundos Prigioni juega con Escola este sacó para Sergi Vidal se acaba la posesión falta de Gullias tercera y será banda para el Tau en Gullias que en circunstancias normales pues estos 18 puntos le dan en el pabellón nosotros tenemos 16 pero bueno en cualquier caso serían buenos números de no ser no 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 16 16 16 efectivamente había sido un error mío cuando juega Owens para el Biller-Bahn balón interior para Gullias ahora sí 18 puntos de Gullias ya sabía yo que llegaría tarde o temprano una vez más preparado Andy Betz en la banda cuando juega Sergi Vidal luego para Prigioni el balón es de Nozioni y ahora sí triple de Nozioni lo necesitaba el argentino para recuperar esa confianza porque era raro ver con un solo punto a Nozioni ahora lleva cuatro también es raro pero por lo menos llegó un triple del argentino con un solo punto y dos rebotes Tuguet que consigue el triple segundo consecutivo de Tuguet pues mucho tardar en sacar de su técnico Gielic el balón para Escola defendido por Gullias suelta el gancho y consigue la canasta Luis Escola mucho más rápido que lógicamente que Gullias enseguida es capaz de hacerse un hueco para dejar la canasta más o menos fácil eso es el que está a punto de perder al final después y ojo con Gifá y la falta personal vamos a ver aquí le cae Andrés Nocioni bueno es la primera de Nocioni con autoridad si se hace una falta que sea para que no entre el balón bueno y Gielic que ha jugado cuatro minutos Gullias le ha metido una canasta y de vuelta al banquillo vuelve Betts también se sienta Sergi Vidal y ha entrado Javier Buesa Gifá en la línea 80-60 un milagro tiene que suceder en el Buesa Arena de Vitoria para que el Villerván le dé la vuelta al partido cuando juega Prigioni balón para Andibet sale a recibir Buesa el balón de Nocioni pase pecado ahora para Andibet metió la mano Tugue recuperó y jugó a Gifá pasos subió bien el balón Gifá y al final consiguió anotar perdón pero me dio la sensación de que habían sido pasos por eso me salió sí lo parece sí pues Andrés Nocioni ha pedido el cambio ya otra pere el match ya Oscar de nuevo ahora Shushu y tiempo y porque el que venía siguiendo el de la Buesa que todavía le falta experiencia porque despacito para hacer el mate no está para muchas florituras el Villerván se ha quedado la diferencia entre el solo 15 puntos ha pedido rápidamente tiempo Dusko Ivanovic Nocioni que sacó la falta personal y va a volver que le cayó a Guliaz va a volver a Pijauska que entrará por por Nocioni tiempo muerto bueno pues tiempo muerto el que solicitó Dusko Ivanovic no creo que que llegue el partido para el tau Ramón esto Iñigo y dale con Ramón a pesar de quedar 5 minutos y 24 segundos que más esto es una barbaridad pero esto no me suena a mi reacción me suena más a despiste del tau no creo que sea una reacción del equipo francés la verdad es que en este último cuarto pues el tau pues no está jugando a nada realmente sea el triple de Nocioni la canasta de Skola pues no hemos visto mucho más incluso ha entrado Buesa que es un hombre pues muy poco habitual en la rotación de Dusko Ivanovic que se ha visto obligado a pedir este tiempo muerto volverá Pijauska se sentará en Nocioni y bueno pues quedan 5 minutos 15 puntos se me antoja demasiado no creo bueno pues tiros libres de Andrés Nocioni preparado Machijauskas para entrar en el momento que lance Nocioni buena entrada por cierto en el Buesa Arena hay que recordar que hoy es miércoles y apenas ha acabado de trabajar la gente se ha dirigido fíjate que opaciona a Nocioni como sabe la gente que no está bien que no está bien no que no que no está atravesando por un buen momento y falló el segundo tiro libre lleva 5 puntos del tau en este cuarto bueno falló los dos en realidad y de hecho no se pudo producir el cambio precisamente por eso coge ahora Nocioni a Tuguet cuando el valor lo va a poner en juego Owens lo hace para Gulliard recupera Prigioni y bota el argentino mal pase recupera Shushu y Gulliard que se había quedado a dormir en la canasta del tau consigue la canasta bueno Íñigo refe a ver si nos hemos precipitado es que lleva 20 puntos el Bervar en estos 5 minutos ahora es Buesa el que se apoya en Escola continúa Escola que bien ha defendido ahí Guifa buena acción de Guifa aunque Escola ha conseguido lanzar rebote para Guifa y Macellauskas que sigue sin poder entrar volverá Vidal también puede Guifa saca el lanzamiento de Owens ya de veces que lo ha intentado y no lo consigue el triple Owens 4 minutos de 10 segundos que después del tercer cuarto el Villers-Bahn parecía que había bajado los brazos pero claro si les dejan las facilidades que les ha dado el tau en estos primeros 5 minutos del último cuarto tampoco van a tirar a fallar Andy Betts que follón otra vez 3 segundos de posesión tiene que lanzar Prigioni corto rebote para Escola 2 rebotes sin ataque de Escola y la canasta del argentino 82-67 3-51 y tiempo muerto vaya recibimiento de Ivanovich a los suyos sí sobre todo a Prigioni sobre todo a Prigioni ahora es que hizo un buen papel en el segundo cuarto Prigioni que fue cuando se fue el tau sacando rápido el contraataque el primer pase defendiendo más o menos bien a Santa Rollas pero en este último que ha vuelto a cancha se está produciendo la reacción del Villers-Bahn bueno es que hablábamos de los 8 puntos que había anotado en el tercer cuarto del Villers-Bahn en el tercer cuarto llevaba 75 puntos el tau y ahora lleva 82 con lo cual lleva 7 eso sí quedan casi 4 minutos pero la verdad Iñigo es que el tau tiene el partido en sus manos y sería la cuarta victoria ¿no? porque ese 3 de 3 tampoco se corresponde a la calidad del tau el 3 de 3 que llevan en la Oroliga Iñigo sí que ha tenido problemas para para ganar fuera de casa salvo el partido contra el Benetton el partidazo que vimos en Digital Plus un partido sensacional ese encuentro de casa salvo el primero frente al Lecce lo han sacado más o menos bien pero los de fuera pues bueno el otro día perdieron frente al Alba Berlín conjunto que también es flojo de este grupo y bueno si se apuntan ahí la cuarta victoria pues ya apunta mejor ¿no? tiene mejor pinta para el tau de cara a su clasificación bueno bloqueo de Derek Hood que ha vuelto cuando juega Touret balón para Hood y ahora sigue vuelta Pondeskola también volvió Rogers no pudo atrapar Owens a punto de robar Calderón y campo atrás campo atrás pues lo que al final provocó esa recuperación del tau Calderón yo no sé si ha tenido algún problema físico Touret esta semana pero la verdad es que en este último cuarto que ha salido a cancha lo está haciendo bien quizás bueno ha habido un triple ahí contra la tabla un poco raro pero luego a continuación ha notado otro otro triple y está defendiendo más o menos bien quizás bueno por supuesto que Herber sabe mucho más de su equipo que nosotros y si no lo ha sacado a cancha por algo habrá sido evidentemente juega Luis Escola 3-15 para que acabe el partido Calderón el balón para Macellauskas que por fin pudo entrar ahí está el lituano y cometió la violación si yo creo que al intentar hacerse el hueco para tirar donde se pasó hacia atrás mira ahí está la repetición el paso hacia atrás y luego el paso hacia adelante buscando más la falta que la canasta la verdad cometió pasos fíjate si si yo creo que si que fueron claros pasos otros pasos no se entera de nada pero de nada no está muy fino en el día de hoy la verdad el propio jugador se está dando cuenta porque la verdad es que lo hemos visto enfadado pero lo está haciendo flojito flojito cuando además precisamente una de las cosas de las que hablábamos en la previa era que este equipo dependía de tres hombres los dos americanos y Goulias ¿no? Sí más de Goulias y de Rollas que de Huck que ya hemos comentado que no es una máquina de anotar puntos ni mucho menos pero bueno si tienes más o menos tres pilares en los que apoyarte y uno se te cae pues ya estás cojo todo el encuentro y Mazziauskas que sigue aumentando su cuenta particular 35 puntos y pueden ser 36 que lo van a ser porque es tiro libre con lo cual 10 de 10 10 de 10 en tiro libre 6 de 6 en tiros de 3 y 4 de 7 en tiros de 2 realmente impresionante juega Rogers balón interior para Tuguet rebote de Huck y la falta de Andy Betts yo creo que ha sido de Huck yo también lo creo se ha enganchado en el brazo de Andy Betts ahí lo vamos a ver repetido se le está agarrando le está agarrando con su brazo izquierdo está agarrando el brazo derecho del espigate yo creo que se equivocó ahí claramente el colegiado que pitó la falta no se equivocó en la falta si en el que la cometió es Owen o Owens mejor dicho el que juega con Touré triple de Touré bueno pues falta falta de Touré ya ha hecho tarde bueno nunca sabes nunca sabes qué es lo que puede pasar pero es verdad que desde que ha salido a cancha ha reaccionado el Villerván y él no ha parado de anotar en todo lo que ha lanzado de 3 es que para haber jugado tan solo estos últimos 8 minutos es el segundo máximo anotador de su equipo después de Julián bueno la situación no es la misma la tensión defensiva del Touré no ha sido la misma pero bueno también hay que meterla pero ahora mismo tiene la misma tensión él que Hood es que Hood tiene poca sí sí la verdad es que sí bueno el balón lo juega Rogers el balón es de Touré mal pase ahora para Hood recuperó Calderón que juega con Andy Betts rápidamente fue a cruzar la línea que divide el campo en dos y ahora tranquilamente dirigiendo a Calderón al tau juega con Vidal balón interior para Macellauskas que parece un pívot al lado de Rogers y es la tercera del norteamericano Santa Rogers tiros libres para para el de siempre por los 40 ¿no? sí ya te he dicho yo en el descanso que este es muy probable que hoy llegue a 40 porque iba ya a 39 le queda un tiro libre y los tiene asegurados lo difícil que es anotar 40 puntos bueno pues 40 puntos sumó ya Macellauskas que no lo suma cualquiera Touré el balón de Hood para el lanzamiento de Owens y ahora sí consiguió anotar Owens de 3 es el primero en 6 intentos de Owens sigue habiendo una diferencia de 15 puntos en favor del tau 88-73 a un minuto y medio para que acabe el partido Bayo de Rogers había llegado bien a la defensa Calderón juega Macellauskas y Skoda asistencia para Piyak sí para seguir sumando nueve faltas recibidas Macellauskas bueno vaya tiro de Hood ahora Fidal juega con Calderón el balón para Macellauskas vamos a entrar lo hacemos ahora en el último minuto del partido Calderón defendido por Shushu juega con Macellauskas y ahora Skoda que está mejorando su estadística 15 puntitos al final de Skoda pide un tiempo no cambio entra Gifas y va Hood es curioso falta de 50 segundos sentar a un jugador sí para que reciba la ovación por 19 puntos qué barbaridad mala señal bueno juega Owens cayó el lanzamiento y ahora recuperó Macellauskas para el Tao muy inteligente qué bueno es este jugador se comenta se habla se dice cuánto va a durar Macellauskas a este nivel porque juega muchos minutos tiene mucha aportación tanto en ataque del Tao y si el físico le va a durar para toda la temporada tiene 23 años es un joven yo no tengo dudas de que va a seguir a este nivel todo el año desde luego juega Owens lanzamiento y canasta de Owens aunque invalidada y sacará de banda el adecuas Belviller quedan dos segundos y medio lanzamiento de Owens no de Touré y triple de Touré 4 de 4 en triples Touré de poco han servido bueno pues acabó el partido 92-76 la diferencia fue de 16 puntos en favor del Tao Cerámica de Vitoria y vamos ya con protagonistas Ramón Fernández estamos con José Manuel Calderón el internacional español bueno José Manuel gran victoria cuéntanos cómo es medirse a estos niveles a un base de solo 1'61 de estatura es un grandísimo jugador que sabe jugar muy bien a valer esto la verdad es que es muy complicado casi más que defender a alguien de tu estatura pero bueno creo que lo hemos sabido parar bastante bien y sobre todo en el segundo cuarto mis compañeros hemos hecho un buen trabajo y hemos conseguido esta ventaja que era importante tú que entrenas todos los días con Macillauskas ¿cuál es el secreto? no la verdad es que es un tío muy humilde y muy trabajador y que bueno creo que tiene muchas ganas de hacerlo bien mucha ambición y eso es importante para cualquier jugador ¿qué es lo que pasa ahora por tu cabeza que acabas de reforzar ahora que acabas de reforzar tu vínculo hasta el 2006 con el Tau? bueno la verdad es que yo tenía muchas ganas de quedarme aquí y bueno cuando las dos partes quieren es fácil llegar a un acuerdo ¿y esos coqueteos o esos rumores que hubo en algún momento de que la NBA o algún equipo podría estar interesado en ti ¿no te lo planteas ya? para mí me queda muy lejos y bueno de momento quiero jugar bien aquí y ya veremos ya tendremos tiempo de probar suerte muchas gracias bueno pues enhorabuena Calderón por haber dirigido la gran mayoría de los minutos a este Tau que ha arrasado literalmente ha pasado por encima de una deco Asbel Villervan con la actuación destacadísima de Arvidas Macilleuskas 40 puntos que no puedo no decirlo Íñigo lo necesito decir 40 puntos 4 de 7 en tiros de 2 57% 6 de 6 en triples 100% 14 de 14 en tiros libres 100% 2 rebotes 1 asistencia 3 robos bueno luego ha perdido 2 balones una falta cometida tan solo y 9 recibidas bueno para enmarcar yo creo que como la mayoría de los encuentros que estamos viendo del juego de lituano pues son para enmarcar el que vimos el pasado domingo el de hoy la verdad es que nunca ha podido pararle las Bell Villervan ha ido cambiando jugadores rotando defensas para intentar pararle pero no ha habido manera victoria para el Tau que bueno pues se coloca en una mejor disposición de cara a la próxima fase 4 victorias y 3 derrotas evidentemente pues ahí están los números del partido una victoria más que más victorias que derrotas siempre es buen síntoma en cualquier competición así lo vamos a dejar muchas gracias por su atención y ya saben que cada semana les ofrecemos partidos de la Euroliga hasta el próximo día Tau 92 Adeco Asbel Villervan 76 fue todo y hasta el próximo día hasta luego ¡Gracias!